Pues ahí está casi toda la información, pero nada mejor que conocer los detalles de primera mano porque hoy está con nosotros el director artístico de este espectáculo, Raíces, que tendrá sus presentaciones este fin de semana en el Bertolt Brecht y que por supuesto estará a cargo de la Compañía Ópera de la Calle. Buenas tardes, bienvenido. Cuánto gusto recibirte. Un placer. ¿Cierto? Ahí veíamos toda la información, pero cuéntame, ¿por qué Raíces? Bueno, Raíces es el nombre de este espectáculo, aludiendo específicamente a la parte folclórica que tiene que ver con nuestras raíces cubanas. Entonces en toda esta primera parte del espectáculo estaremos tocando música que tiene que ver con esto y va a haber la presencia de las deidades cubanas, o sea, las deidades religiosas que tenemos. Entonces, bueno, por eso el nombre de Raíces. Son muy versátiles los actores que tienen Ópera de la Calle, que por supuesto siempre es un acercamiento de la ópera al público, a las personas de a pie, porque a veces parece un género un poco distante, un poco elitista y yo creo que la labor de ustedes ha sido muy interesante, muy importante y productiva durante todos estos años. Los actores hacen de todo un poco. ¿Qué nuevas manifestaciones se vinculan en Raíces? Bueno, me gusta decir que hacemos un tour musical por todos los géneros musicales que existen. Tenemos, además del folclor, tenemos música cubana, o sea, salsa, tenemos rumba, tenemos zarzuela, tenemos zarzuelas españolas, varios géneros. O sea, tratamos de abarcar todo tipo de género musical para que sea acorde a todo tipo de público que va a asistir al espectáculo. Mi director, Ulises Aquino, el director de la compañía, hizo un trabajo magnífico al fusionar estos géneros líricos que para el público cubano tal vez puede ser un poco aburrido. Fusionarlo junto con la música cubana y entonces así va de la mano la lírica junto con lo que nos gusta de escuchar a todos nosotros. Manuel, quiero hacerte una pregunta porque desde mi punto de vista muy personal, el arte del transformismo merece un respeto cuando se hace y se hace bien. Y en nuestro país hay muchos transformistas que a lo largo de la historia han demostrado ser grandes artistas para los cuales tengo mi mayor respeto. Ustedes han incluido el transformismo dentro de esta puesta en escena. ¿Por qué y quiénes están? Esa es la novedad de este espectáculo. Nunca habíamos trabajado con transformistas, con este tipo de artistas invitados. Nos quisimos incluir en las fiestas que se hicieron hace meses atrás por la lucha de la homofobia y la transfobia. Y bueno, fue una manera de, bueno, vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer algo novedoso. Estrenamos este espectáculo en nuestra sede y por las redes sociales nos pidieron que repitiéramos el espectáculo porque hubieron personas que no pudieron ir, pero porque también hubieron personas que fueron y les gustó. Entonces, qué mejor oportunidad para hacer una mini temporada en el Beto Brecht, donde nos estamos presentando estos dos fines de semana y presentamos a las transformistas. ¿Quiénes son las transformistas que están? Tenemos a Jaila Barani, Nash Bell y Rachel Jackson. ¿Cómo no? Estas transformistas... Que Rachel fue ganadora hace poco del premio ya. Efectivamente. Estas transformistas fueron ganadoras en diferentes momentos de concursos dentro de este arte. Bueno, Jaila es más veterana. Sí. Sí, cómo no, la conocemos. Cómo que no, fueron ganadoras de concursos en este arte y bueno, hicimos las coordinaciones para trabajar con ellas por el público también que las sigue. ¿Cómo la ha acogido el público? Porque hay público que va y obviamente conoce el trabajo del transformista. Hay otro público que no, incluso alguno que le hace cierto rechazo. ¿Cómo ha sido la acogida del público en las presentaciones que han tenido? Bueno, yo le confieso algo. Yo sí tenía tremendo temor en presentar a las transformistas junto con la compañía, porque no es lo mismo presentar a las transformistas en un lugar donde sea específicamente de este tema, a entonces llevar este arte a un teatro, donde va a ir todo tipo de personas, sea del público LGBT o no. Exacto. Pero para mi sorpresa y para sorpresa de todos los artistas de la compañía, fueron hasta las más aplaudidas. Qué bien. Porque la fuerza de interpretación que tienen estas artistas y específicamente estas tres artistas con las que estoy trabajando es una cosa muy sorprendente. ¿Cómo no? Llenan mucho el espectáculo, me lo cambian, me le dan color al espectáculo. Entonces fue algo, fue una fusión muy bonita que se creó. Incluso las pusimos a ellas como solistas de nuestros propios números. O sea que fusionamos. Esto es una novedad, ¿no? Fusionamos el trabajo que ellas hacen con el trabajo que hacemos nosotros y fue un resultado maravilloso. Qué bien. Bueno, pues entonces vamos a reiterar, te doy la oportunidad, Manuel, de que puedas tú mismo reiterar las presentaciones. Arriba, a cámara, hazlo tú mismo. Este fin de semana nos estaremos presentando por segunda vez, los viernes 21, sábado 22 y domingo 23, horarios habituales de teatro, viernes y sábado 8 y 30 de la noche y domingo 5 de la tarde. Espectáculos a raíces interpretados por la Compañía Ópera de la Calle. Ahí los espero. Perfecto. La invitación entonces está hecha para que usted disfrute de esta puesta en escena. Raíces, Compañía Ópera de la Calle. Muchísimas gracias, Manuel. Un placer. Mucha suerte y te esperamos cuando tengas alguna otra novedad para compartir.